Estamos de regreso con más datos, más información, Karina, se habla de accidente de tránsito, en esta ocasión nos vamos directamente hasta el departamento de Xuchitepeque, en el municipio de San José, La Máquina. Ya tenemos las imágenes de lo que nos llega precisamente a nuestra sala de redacción de este accidente de tránsito, en este punto en el cual se ve involucrada una radiopatrulla, esto es exactamente en el kilómetro 185, entre la ruta de Cuyotenago y San José, La Máquina. Por causas que se desconocen, volcó la unidad de la Policía Nacional Civil, identificada como Más 087. Aquí tenemos las imágenes, no se reportan, Karina, personas heridas, solamente daños materiales.